El premier Guido Fellido rechazó que el país atraviese una crisis política tal y como busca hacer creer al pueblo una parte de la oposición. Dijo que ésta busca abecar al presidente Pedro Castillo pidiéndole convocar con carácter de urgencia a un consejo de estado. Pues el primer ministro expresó lo siguiente. No existe ninguna, no, ese es el propósito de las bancadas o los partidos políticos que han perdido, quieren hacer parecer eso. Ese es un plan para traerse abajo al gobierno, no a un ministro, nada. Es en realidad decir al pueblo, así como le han dicho, el dólar debe ser seis soles para que el pueblo escarmiente. Entonces ahora dicen para que el pueblo escarmiente vamos a abacar al presidente que ha elegido, vamos a censurar a los ministros que el presidente constitucionalmente elegido haya designado. Son estrategias que este sector antipatriota que han estado 200 años en el poder pretenden hacer, pero la población no le va a hacer caso. ¿Está en la agenda una reunión del consejo de estado? ¿Se ha evaluado esto en el Ejecutivo Nacional? En este momento no está en agenda, que anoche hemos estado con el presidente coordinando, preparando todas las etapas de este lanzamiento de la segunda reforma agraria. ¿Se decidió sobre la cuestión de confianza en caso el ministro de Trabajo sea censurado, señor Premier? ¿Cómo? ¿Se decidió ya sobre la cuestión de confianza en caso Iber Maraví sea censurado? Mira, eso es una herramienta constitucional que dentro de un estado de derecho democrático está establecido en la constitución. Lo que está establecido en la constitución está para darle cuando uno vea por conveniente el trámite que corresponde. Entonces eso hay que respetar, ¿no? Pero en este caso propiamente, ¿qué decisión se ha tomado, señor ministro? Mira, en este caso hay dos tuits que han sido claros. El presidente, la última palabra que ha publicado el presidente, ¿qué dice? Que con la delegación del Congreso de la República han hablado de que tanto la cuestión de confianza y la censura son, ¿qué cosas? Son herramientas constitucionales dentro de la democracia. Entonces cualquiera de ellos, uno de manera objetiva, racional, cuando vea que es necesario, la puede usar. Tanto el Congreso y tanto el Ejecutivo. Eso ya depende, porque no le puedes decir al Congreso, no la uses. O el Congreso puede decir al Ejecutivo, no la uses. Cada quien está en su derecho. Lo único que hay que es, hay que buscar unidad. Hay que buscar, digamos, trabajo en conjunto, un diálogo. Eso es lo que resuelve cualquier problema. Como se recuerda, el día de ayer viernes, los poderes del Estado y las instituciones constitucionalmente autónomas solicitaron al presidente de la República convocar una sesión urgente del Consejo de Estado debido a la creciente inestabilidad política que viene afectando la buena marcha de la administración pública. El documento presentado ante el Jefe de Estado lleva la firma de la titular del Poder Judicial, Elvia Barrios, la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, la presidenta de la Junta Nacional de Justicia, Inés Tello, el contralor general de la República, Nelson Schack, y el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez. ¿Y tú qué opinas sobre las declaraciones que realizó el premier Guido Bellido en donde rechazó una reunión del Consejo de Estado porque no existe ninguna crisis política? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!